hola mis queridos amigos bienvenidos a arte cocina con Lizzie bienvenidos a mi canal su canal y a mi cocina su cocina espero que hoy se queden un ratito aquí conmigo para disfrutar esto que les voy a hacer esto está de moda está acabando así que yo quiero hacerse el para ustedes pero quiero hacérselos en vez de té se los voy a hacer con leche de chocolate y café porque es como más me gusta pero si ustedes lo desean lo pueden hacer con bolsitas de té negro o té verde y lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con unas perlitas de tapioca que se llaman bobas y estas perlitas de tapioca las hacen con harina de tapioca y también las hacen con maicena y azúcar negra supuestamente esto viene de taiwán esta tradición desde los mil novecientos ochenta así que no estoy segura si alguien más lo proclama pero no te me vayas porque aquí te voy a decir los ingredientes mis corazones lo que vamos a necesitar para hacer este café y chocolatito de de baba es un poco de azúcar crema para el café el café de su preferencia yo voy a usar este porque este que a mí me encanta hacer este con estas cosas leche con chocolate esta es la que vamos a usar hoy un poquitito un poquitito de miel donde vamos a sacar las babas un vaso un platito y las babas las perlas de tapioca ok estas yo las conseguí en el internet y lo primero que vamos a hacer es cocinarla yo no voy a hacer una taza entera simplemente voy a hacer media taza de las perlitas y con media taza necesitamos 2 a 2 tazas de agua caliente para empezar a hacerla así que vamos a hacer la tapioca aquí están las perlitas de tapioca las babas entonces lo que vamos a hacer vamos a poner el agua ya que esté calientita ya está calientita vamos a echar las babas al agua yo las meneo un poquitito y las vamos a dejar cocinar ahí hasta que ellas suban cuando ellas suban entonces vamos a ver si ha cambiado de color vamos a apagar el fuego entonces lo que vamos a hacer es que una vez apaguemos el fuego vamos a tapar las las perlitas de tapioca entonces la vamos a dejar de 3 a 5 minutos para que ellas crezcan mejor entonces vamos a empezar a hacer las bebidas con las perlas de tapioca las babas en lo que están las bolitas de tapioca las babas vamos a hacer nuestro café decidí hacerlo así para cuando lo eche en el vaso me sirva la puntita esta porque si la hago en el en la taza se me hace más difícil pasarla y así de una vez se va esto enfriando así que ustedes hacen su cafecito a gusto yo le voy a echar dos cucharaditas de café instantáneo ok y si no está muy fuerte pues entonces le echamos un poquito más entonces vamos a preparar el café con su crema ok todo esto es al gusto de ustedes y con su azúcar y así lo vamos a dejar enfriar un poquito para que cuando estén las babas entonces este podamos usar el café que ya esté un poco más frío porque ahora está caliente la razón que yo lo uso bien calientito es porque el café instantáneo se disuelve mejor la azúcar y la crema se disuelve mejor con el agua caliente así que deben unos minutos para entonces yo enseñarles cómo se ve la baba y cómo vamos a hacer para terminar de cocinarlas de ella las babas hechas después que tú las dejas un rato se vuelven y se bajan ahora ustedes van a ver cómo se ve entonces le vamos a sacar el agua vamos a echarle un poco de agua y lavarla ya están bien lavaditas y la vamos a echar en un platito y le vamos a echar un poquitito de miel y recuérdense que yo estoy cocinando bien poquitito un poquitito de miel nada más y las vamos a menear entonces vamos a dejar que estas babas este se enfríen un poquito y vamos a comenzar a hacer nuestras bebidas una vez ya esto esté preparado entonces vamos a echarle las babas a los vasitos si me salen necesito una cuchara más honda denme un minuto aquí está recuérdense de eso y ustedes le echan las babas que ustedes quieran poquitas muchas si ustedes les gusta mucho pues en realidad ellas no saben casi a nada hasta que le pongamos el café o el resto ok entonces ya el café que ya está hecho ok y está bastante templadito no está súper frío porque lo vamos a enfriar con hielo entonces vamos a echarle el café ya preparado y aquí le vamos a echar la leche de chocolate ustedes saben que si ustedes les gustan los testes pues definitivamente hagan los testes y lo hacen entonces le vamos a echar hielito echar hielo para que esté bien frío y así es que se está viendo la bebida y yo le voy a echar el whipped cream por encima y unos cuantos chocolatitos aquí arriba y si ustedes quieren pueden usar el sorbeto el sorbeto que sea de boca bien ancha por las babas o pueden usar una cuchara larga para sacar las babas de ahí adentro ok entonces vamos a tratarlo vamos a tratarlo el de chocolate y nos vamos a comer con unos biscottis ok así es que yo sirvo el mío y vamos a tratarlo el de chocolate sabe riquísimo cuando ustedes muerden y mastican las babas son como babositas ok eso que si ustedes no les gustan las cosas así pues no les va a gustar la tapioca entonces también le pueden echar una bolita de helado encima no sabe mal me gustó mucho y este es el café vamos a probar el café este café guste los fríos sabe riquísimo riquísimo entonces lo voy a tratar con el sorbeto el café para algo diferente sabe bastante bien la tapioca no tiene sabor eso que yo le eche miel para hacerlo para que las personas lo prueben divino porque miren miren qué bonito se ve miren el chocolate es el más que me gusta me encanta pero el café no se queda de atrás entonces nos comemos una galletita riquísimas esas galletitas los biscotti con almendras y aquí tenemos algo sumamente diferente así que mis queridos amigos espero que les haya gustado esta aventura de hoy porque esto ha sido una aventura para mí y que dios me los bendiga muchos besitos muchos abrazos nos vemos pronto con muchas cosas más bye